El Tribunal de Cuentas ha escuchado hasta ahora las alegaciones de los abogados del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y de tres de sus exconsejeros a la imposición de una fianza de más de 5 millones de euros por organizar el referéndum del 9 de noviembre de 2014, Javier. De no hacer frente a la fianza, el Tribunal embargará los bienes de Artur Mas y sus exconsejeros, Noemí San Juan. Se tienen 15 días para hacerlo antes de que este tribunal pueda embargar sus cuentas y sus bienes. Todavía está por conocer cuál es la cantidad final que se pide a cada uno de estos exaltos cargos de la Generalitat investigados. El importe final será de unos 5,2 millones de euros, una cifra con la que el abogado de Artur Mas y de otros de los implicados que acaba de salir ahora mismo del tribunal y está dando declaraciones ya ha manifestado su absoluta disconformidad. Artur Mas y el resto de exaltos cargos del gobierno catalán investigados están acusados de desviar fondos públicos del gobierno catalán para organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Artur Mas deberá pagar 5,2 millones de euros de fianza por un supuesto desvío de caudales públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Es la cantidad que le reclama el Tribunal de Cuentas en una notificación que hoy han recogido sus abogados. Entre los citados para presentar alegaciones también estaban los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigao y Frances Oms. Todos ellos, al igual que más, están inhabilitados por la consulta soberanista. En su lugar han acudido sus abogados con poderes para representarles. Los gastos, presuntamente ilícitos, corresponden a nueve partidas distintas para la celebración de la consulta, incluidos los intereses. La más costosa es la adquisición de ordenadores, con un coste superior a los 3 millones de euros. Esta cantidad se exige de forma solidaria y se puede reclamar a Artur Mas y a Rigao, que en el momento de la consulta era la consejera de enseñanza. Mientras, prosigue la investigación de la preparación del referéndum del 1 de octubre. Varios alcaldes de la comarca del Maresme, interrogados por su adhesión a la consulta, se han negado a declarar ante la Fiscalía y han recibido el apoyo de más de 300 personas en los juzgados de Mataró. Por otra parte, y a instancias de la Fiscalía, la Guardia Civil ha entregado apercibimientos en 30 ayuntamientos catalanes para solicitar que no colaboren con la organización del referéndum. También se ha requerido información sobre la cesión de locales municipales para el 1 de octubre. Y en comisarías de Barcelona, Tarragona y Gerona, una decena de personas están siendo interrogadas por replicar las páginas web vinculadas al referéndum, cuyos originales fueron cerrados por orden judicial. Se prevé que queden en libertad tras prestar declaración a la espera de la citación del juez.